¡Hey! ¿Qué rollo, morros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo lo leyeron en el título? Llegaron sneakers nuevos al canal Así es, me llegó antes la paquetería Ya estaba desesperado porque dije ¡Ey! Ya los encargué y veo que Nada más no se mueve, no llega Y veo que en el tracking number y en el delivery No avanza, no avanza, pero Morros, ya llegaron, aquí los tengo en frente Ahorita les voy a dar una probadita Para que chequen más o menos qué es lo que llegó Y qué es lo que sigue para el canal Qué es lo que viene Ok, morros, primero les voy a enseñar mi set de grabación Así es, aquí tengo mi consola de audio Mi micrófono, tenis Aquí pueden ver el set, así es Mi sala, yo la convertí en estudio de grabación Este dinosaurio me lo regalaron Para que me dé buena suerte Bueno, eso fue lo que me dijeron Pero ahora sí, les voy a enseñar qué es lo que llegó Les voy a dar una pequeña probadita Quiero que chequen, así es, tengo dos pares de Nike Aquí están Y voy a abrir poquito esta caja para que chequen Y van a decir, así es, si son botitas Y aquí están otros Le voy a abrir poquito No sé si bien no se alcanza Ahí está Eso es todo lo que les voy a enseñar Morros, estén truchas Vienen más videos Vienen más on-fit Vienen más reviews Vienen más unboxing Estén al pendiente Nos vemos para la próxima Suscríbanse Comenten, den like Si no lo han hecho Nos vemos la próxima Cuídense y Bye, bye Bye, bye